¡Mariposas en el estómago! ¡Mariposas en el estómago! ¡Mariposas en el estómago! ¡Hola, Alco! ¿Qué te traen por aquí? Bueno, ya te metí. Es por invitarme. Oye, ¿tú vives aquí en Monterrey o no? No, no, en Monterrey. Por el momento. ¿Pero pronto? ¡Qué emoción! ¿Y tú dónde vives? ¿En China, Corea? En Japón. En Taiwán. ¿Y ya sabes hablar chino? No, sé hablar japonés. ¿Y español? ¿Y español? Y inglés. ¿Y tú escuchas eso del BTS? No, a ellos les gusta mucho, pero si me preguntan cómo a ti te gusta, y yo no, a mí no me gusta. No, a mí no me engañas. Te lo juro. No te lo juro. No te lo juro. No te lo juro. ¿Tú estás en algo ahí? O ya no estás. En vez de esas cosas de los buffos, buffes. ¿Quién es este naco? Ah, no. Sí, pues ahí ando. Ahí ando. ¿Y te gusta? Sí. No, no me engañas. A mí no me engañas. Te lo juro. Oye, vamos a chocar. Antes de subirte a mi carro, obviamente te tengo que investigar. Exactamente. Y me puse a investigar sobre ti. ¿Qué crees? ¿Qué? Encontré música. Encontré música en la que tú participas. ¿Tú cantas o te ponen autotune? Me ponen autotune, 100%. No te creas. No te creas. Bueno. Es que yo he escuchado que en ese grupo ese de los buffes, buffes, buffes. Usan mucho el autotune. O sea, que todos son fakes. Nadie canta. Y yo un día me voy a reunir con todos. O sea, los voy a subir a todos a mi carro. Sí. Les voy a decir que se pongan a cantar. Y no les voy a poner autotune para que todos se den cuenta que todos los de ese grupo no cantan. Ok. Y todos usan autotune. No, pues a mí también me voy a poner autotune, fíjate. A ver, vamos a escuchar. ¿Eres tú? No, hombre. Tienes un buen autotune. Si no cantas, ¿sabes? El poder de la magia de nuestra vida. Bueno, ya se muestran. ¡Ya! 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 ¡Vamos a chocar! ¿Quién es tu chico? No sabía que había... ¡Es mi hermano! Ay, no me digas eso. No me investigaste. Sí, pero no sabía que tenías un hermano. Ah, no. Vive contigo, sí, es cierto. Vive conmigo. Bueno. ¿Cómo se llama tu hermano? Erick Brondon. Erick Bron... Bron... Brondon. Brondon. Erick Brondon. A ver si un día lo invitamos. Sí, a ver si lo invitas aquí a tu... ¿A mi carro? A tu carro. Aquí pueden caber todos de incómodos. Uy, perdón. ¿Y allá en Japón qué comes? ¿Comes así como que comida así como que perro y de esas cochinadas? No. No, pero fíjate que fui a China y sí había comida muy rara. Como... ¡Ah! Se despejó la cámara. La guitarra. ¿En serio? Guarales, ¿no venías preparada? Sí, ¿cómo de que no? Yo sabía que iba a venir con invitados y dije... Aquí... Pero tienes que manejar. Ahí está. Vamos estacionando. Vamos estacionando. Espérate. 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 Aquí tantito. Tantito. Te voy a tocar una canción y tú la tienes que cantar, ¿ok? Dime qué canción te gusta. Ah... Ponle el rose. ¡No te fíjate! No, te voy a tocar la negra Tomasa. Estoy enamorado de la negra Tomasa. ¡Wow! Todavía yo te quiero. Pero sé que es un error. ¿Cómo te atreves a volver? A ver si miras que estás... ¿Cómo te atreves a volver? A ver si un día me invitas allá a Japón. Pues sí, vente. Porque yo quiero comer perro. Es que ya no comemos perro. Se come en China. Pero vente a Japón. Entonces, ¿qué venden en Japón? En Japón venden... ¡Uy! Algo que se llama Okonomiyaki. Venden... ¡Qué rico! Okonomiyaki. Yakiniku. Yakiniku. ¿Es un niño? Sí, un niño que se llama Niko. Andale. Se comen niños allá en Japón. No, no, no. Y así hay muchas opciones. ¿Cómo qué? ¿Guidón? Sí, pero es que me están diciendo los nombres, pero no me dicen qué contiene la comida. Ah, ya. No, pues qué bueno que me digas los nombres. Espérame. Pero yo no sé qué me voy a comer. Me pueden traer un perro y tú me dices que se llama Yakiñaki. Y yo me lo como sin saber que estoy comiendo perro. Oye, mira, es como... Por ejemplo, el guidón es carne con arroz blanco. Está muy bueno. Eso no lo hace mi mamá. ¿Sí? Es comida mexicana. Andale. ¿Qué más? Más o menos. ¿Qué más? Por ejemplo, el yakiniku es como una carne asada, pero así en chiquito. A ver, no te pases. ¡Qué codos! No manches. La carnita, sí, no. Yo, si me dices que tengo una carne asada... Con el pedazo. Yo tengo una carnota. Sí, ya sé. Yo que me voy a venir con... No, no creo que en Japón te gusten porque las proporciones de comida son muy pequeñas. ¿Y están flacos? No, es que aquí en México todos estamos así. ¿Y qué es en tus tiempos libres? En el tiempo de... Toco el ukulele. No me digas eso. ¿Por qué no lo trajiste? No, se queda ya. Yo toco la guitarra, tú el ukulele... ¿Y una banda? ¿Cantamos? ¿Y listo? Sí. ¿Y mientras toco el volante? ¿Cómo aprendiste a hablar coreano? ¿Japonés? Ajá, chino. Pues, en mi escuela voy a una escuela internacional en la cual se habla inglés. Ajá. Y en este año que entré al grado 11 me hicieron aprender japonés. Ah, ¿cuántos años tienes? Dieciséis. Uy, estás bien grande. ¿Y tú también tuviste una quinceañera? Sí. Porque la niña que se vino la otra vez conmigo se llamaba Michelle y ella tuvo su quinceañera. Qué padre. ¿Fiesta padre, quinceañera? Pues, sí. De hecho, los befis fueron a mi quinceañera. Ay, no me digas eso. Hasta Michelle, por si Michelle también fue. ¿Por qué no me invitaste? No, no fuiste. Ay, es que no éramos amigos. No me habías invitado a tu canal. Ok. Ya me estoy sintiendo incómoda. Ya me estoy sintiendo incómoda. Dime tus redes sociales para que la sigan. Y si no la quieren seguir, no hay problema. También vayan a seguir su canal, pero tampoco. Si no la quieren seguir, no hay problema. Pero díselo. Ah, bueno. Mis redes sociales son aiko-brondo en Instagram. Síganme porque viene una de China. Aiko-brondo en TikTok. Y las redes sociales de los befis, que son los befis en el canal de YouTube. Y sí. Ah, y los befis en Instagram también. ¡Mariposas en el estómago! La la la... La la la... La la la... La la... La 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 la... La la la... Y es que la vida a veces, se pone difícil. Crush. Pero el mundo gira y gira como siempre. Pero girl power baby. Sabía que tenía poder que valía por ti Imagina que la puerta de tu sueño se abreó Hay ángeles de estrellas, un poco de loco Eres un ángel que llegó Es que tú me tienes loca todo el día Ya te convertiste en toda mi alegría Pero hazme el favor de no volver a buscar Todos somos uno en este planeta Que los niños canten, que sonrían todo el día